Jordi Casali Fábrega, experto internacional en peste porcina de la Universidad de Barcelona, estará haciendo un recorrido en los departamentos de la Costa Caribe y llegará al Cesar del 26 al 28 de julio en compañía del director de Sanidad Animal del ICA y la líder nacional de peste porcina. Él ya está en Colombia, está visitando los departamentos de la costa y nosotros como Cesar, que hemos tenido varios focos de peste porcina en años anteriores, viene a hacer un recorrido con nosotros. Visitarán el municipio de La Loma en el centro del Cesar, La Loma de Potrerillo, El Cacerío y El Atillo en las aguas de Ibrico, en el corregimiento de Llerasca en Agustín Codazzi y una granja porcícola en Mariangola. Con ello aspiramos que este experto internacional nos dé algunas orientaciones como orientar esta enfermedad, una enfermedad que acaba con la porcicultura, no solamente del Cesar sino del territorio colombiano. El plan de trabajo tiene una duración de 11 días y visitarán también los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioca y Magdalena, para conocer el comportamiento actual de la enfermedad y definir medidas de control, prevención e ingreso a zona libre de peste porcina. La misión de LIC es la parte de sanidad, parte preventiva. Y donde, por ejemplo, ya este año se nos presentó un foco de peste porcina en los lados de Becerril, ya lo tenemos controlado. Las recomendaciones, lo primero que tiene que hacer es pedir una resolución cuarentenando ese predio y los alrededores, en donde no se permite ni el ingreso ni la salida de cerdo de donde existe el foco. Según el gerente general del ICA, Juan Andrés Angulo Mosquer, esta transferencia de tecnología reforzará el Programa Nacional de Erradicación de la Peste Porcina Clásica, que lidera el ICA, junto con asoporcicultores que trabajan para el mantenimiento y la Declaratoria de Zonas Libres de la Enfermedad.